Ni siquiera te hice fuerte, es más, no te apunte tampoco a los testículos, porque si no quedaba durado. Los testículos aguanto, pero acá esta parte la tengo débil por los granitos, boludo. ¿Qué me vas a preguntar? Igual le marqué que le pisaba el pie y le daba un cabezazo, pero no se dio cuenta. Y no lo hice. No, no lo quise hacer. Si me hiciste el cabezazo. Lo hacía despacio yo, lo hice muy despacio. Ah, ¿viste? Ah, ¿tú piensas que no se te pierdas? No, que no podes marcar el golpe como haces vos, que marcás el golpe de brazo. Porque te limpio la rodilla con la que te apoyas para dar el golpe de brazo. No me vio amor, yo no trabajaba en la silla. Ya se, pero cuando vos marcás siempre. Ah, si, no se. Si, me apoyaste el pie en un momento. Si, si, pero despacito. Mostras con que brazo vas a pegar. Cuando mostras con que brazo que vas a pegar. Yo tenía que abrazarte así. El abrazo del oso, tío. A ver si el abrazo del oso. Cuando mostras con que brazo vas a pegar, la pierna de apoyo. Mejor que no se. Te la empujo antes la pierna de apoyo, ¿entendés? Y ahí perdés la estabilidad. Vos vas a tener que empezar a pelear el golpe. Pero no todos pelean así. No, no, no. Yo no peleaba tampoco así, pero me tuve que pelear tantas veces y llegó un momento que bueno. ¿La perdiste por video ahí? No. No, no. Hace muchos años esto. ¿Quién vas a apretar? No. Esta parte de cruciada, ¿no? Algo que vas a apretar. Si, no se, me olvide. Oh, está mal. El Pablo II parece. Me olvido. Me olvide. No, cuando tienen un cuchillo, las dos posiciones de cuchillo son punta para arriba o punta para abajo. Usado en modo oriental o en modo europeo, pero según la posición que tiene, es la marcación de defensa, porque los movimientos que tenés son puntuales. Claro. Son puntuales. Más allá de que podés tener la mala leche de justo dar con un terrible cuchillero y que te vaya como el horto. Lo mismo pasa con el arma. El arma, cuando te la ponen cerca, cuando te la apuntan... Cuando te apuntan un arma a la cabeza o te apuntan un arma al cuerpo y la distancia es muy cercana, vos tenés la posibilidad de en un solo movimiento, dejar que con la propia arma doblar el dedo y la posición del arma no dispara hacia el lado donde vos estás. Pero si estás acompañado con una mina, por eso yo digo que es de cobarde atacar a un chabón que está con una mina. Obvio. Pero si yo tengo un chumbo que está en la esquina, acá en la esquina te pido otra vez. Y si, ahí no hay, y si obviamente. Pero Kung Fu, Bruce Lee paraba las balas acá, me la paraba con la boca. Si. Bruce Lee existió en realidad, dice que no existió. Si, pero no paraba con la bala. Si, la paraba con la bala. En la película se ve la paraba. Primero que lo que, mucho de lo que ves en las peleas de Bruce Lee está hecho para televisión y no es como el chabón peleaba. No, si que Bruce Lee no peleaba. Si, peleaba, peleaba muy bien, pero no mostraba en la televisión realmente como peleaba. No podía parar la bala con la pata. No, como va a parar una bala, boludo. Que Superman. Hay cosas que las hace que te das cuenta que me estás chicaneando. Pero si eres inteligente, si. Te das cuenta que me estás chicaneando, loco. Vamos, vamos.